¿Qué es el personal de la cuadrícula? Se distribuyeron para hacer compras dentro del local comercial y bueno, se detectó que algunos de ellos no querían abonar lo que estaban consumiendo dentro del local comercial. El personal policial identifica que en este caso eran cuatro, nada más los individuos que no querían abonar lo que estaban consumiendo y bueno, una vez que abonaron por línea de caja estas cuatro personas, se retiraron del local. El colectivo, después se detectó que en la inmediata de un colectivo en cercanías del local comercial con un total de 37 personas, quienes refirieron que eran hinchas del Club Universidad Católica de Chile que habían salido de la ciudad de Temuco y que van con destino al país de Uruguay. No, nosotros lo que no querían abonar ellos es lo que estaban, vio que dentro de lo que es el local no se puede consumir. Entonces ellos habían consumido algunos elementos y los habían dejado y no los querían abonar. En este caso iban para un partido, ¿no? ¿Un partido de la Copa Sudamericana? Sí, iban de Temuco hasta Uruguay, sí. ¿La vuelta también va a ser por aquí por la zona? ¿Ellos lo explicaron esto? ¿Lo dijeron? Mire, ellos no, por lo que lo manifestaron, a posteriori sí harían el mismo recorrido. Gracias.